¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 7 de This Love Doesn't Have Long Things. Ya estamos a un episodio del final, si no me equivoco son 8 episodios nada más. El episodio pasado quedamos en la escena en la que Kluwer parecía estar a punto de besar a Wang. El jefecito también estaba en el lugar, así que no sé si él sea quien vaya a intervenir o finalmente Kluwer sea él mismo quien se vaya a detener. Por lo que vimos en los adelantos parecía que todo esto iba a desencadenar cierta escena de celos y ya sabemos cómo estos dos resuelven esas cosas. ¡Wey! Yo no me quejo, ¿quién soy yo para ir en contra de los designios del diosito del BL? O sea, solo queda aceptar el regalo de buen agrado. Pero bueno chicos, no vamos a hacer muy largo esto porque ya me demoré bastante con la reacción a For Minutes porque había muchas cosas de las cuales hablar, así que nada, ya es tarde. Antes de comenzar no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿Será que en el episodio de hoy el chef se entera de lo de metas? Porque ya solo queda un episodio. Y creo que en el último episodio pues ya tendría que ser la resolución, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! si se llego a subir pensé que estaba desde afuera nomas esta en la maquina esta oh my god pero claramente Juan esta dormido wey estaba a punto de hacerlo como te atreves la manera en que metió la cabeza al menos ahora ha podido ver bien que Juan estaba durmiendo a lo mejor esta borracho si claro como si no lo supieras te me caiste bueno en realidad no estabas tan arriba que digamos pero tenía la esperanza de que te detuvieras por ti mismo y todavía la cara de excepción que tiene para que te duela más así no mijito así no se hacen las cosas ese wey creo que si está dormido ya está viejito que no ves ya está viejito que no ves así instantáneamente no te atreves 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 pero me debes saber que Juan se dice ¿qué es lo que te atreves que Juan no te atreves ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Y tú estás bastante ocupado con tu... ¿De verdad ya sufre de la espalda? ¿Es porque lo cargó verdad? Me lo vas a romper ¿Una otra vez? ¿Vale? Sonidos Dile Dile Dolor de... Alegría Dile Después de decirte, , , . , , , Oh 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 Si le llego a responder? Oh my god. Parece un niñito sentado. Chiquito. Ahí parecía estar bastante despierto. Se me hizo un poco raro luego verlo dormido. A menos que luego haya fingido? No, 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 no. La risa de mi chef me da mil años de vida. Ay cosita. No supo como salir del momento. Más que triste. No pusiste triste Yo pensé que iba a estar planeando alguna otra cosa Para tratar de volver a ganárselo Pero Güey, está destrozado Oh my god Quizá también se dio cuenta De que estaba fingiendo Oh my god Mientras clover sufriendo estos dos Oh my god Estos dos Estos dos me matan Estos dos van a acabar mi tumba La canción No me mires así No me mires así Pinche viejito sabroso La cara de Juan Güey, la cara de Juan Oh my god Ay señor Ay señor Los peces Había una serie que nos mostraba peces Después de Una escena como esa ¿Cuál era? Creo que Love by Chance Si mal no recuerdo Me recordó mucho a eso Güey El contraste Probablemente ya es tarde Y probablemente Juan ya debería estar en la cama ¿Verdad? Entonces probablemente Clueber Ya deduce ¿Qué está pasando En estos momentos Entre esos dos? Y eso debe de dolerle Aún más Entonces la escena Que vimos en los adelantos Es otra ¿Verdad? Porque yo vi Yo vi más piel Yo vi más piel Oh my god Oh my god Se loco Se están comiendo Mi torta Ay ya Son oficiales Me encanta Ah hoy Es vacaciones Tienes que dejarlo practicar Porque luego Lo destrozas Con tus comentarios Adiós No Hice un desgraciado Hice un desgraciado Ahora si va a hablar con ella Ay Juan Tú también tienes que acabar Con cierto asunto No importa Son tan bellos Son tan bellos Son tan bellos Me los como Son tan bellos Son tan bellosos Juntos Y ya no puedes huir de ello Y ya no puedes huir de ello Y ya no puedes huir de ello No puedes huir de ello Así es como, pero en la zona de mi señor, no es quien le agradezco. Cuando llegue a mi señor, todavía no me emocionó. O sea, no me emocionó. Solo me emocionó. Pero ahora mismo me emocionó, que me gustaría comenzar a hacer un nuevo con quien. Por ejemplo, ese tipo de persona, es el padre, ¿verdad? Si me hubieras retenido, quería que la retenga cuando se estaba yendo a cumplir sus sueños. Uy, le está diciendo que nunca la quiso como una pared. Sus sentimientos son así. Oh my god. La mato, la asesino con eso. Ay, como me encanta que le des su lugar. Solo que si me suena un poco duro. Ya wey, basta. Sí. Uy, le dice que le des suerte de la cara. Y, el des suerte de la cara también tiene como un. Y, el des suerte de la cara siempre están pasando. Pero las verdad no siempre son fácil. Oye, sí. Pero no, 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 no. Que nos van a cambiar los otros años. Uy, como un hombre. Uy, siempre me gusta. Uy, siempre. Uy, siempre. Uy, siempre me gusta. No, 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 no. Ok, por fin todo está claro y me alegra que Kaosuai haya aceptado su responsabilidad y que le haya agradecido a que sea claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De verdad se puede tener calambre en el trasero. Oh my god, estas posiciones Yo me sigo preguntando Si de verdad Son de fisioterapia Ush Yo diría que es más bien de fisioterapia Bielistica Y Lo va a sostener del rostro Oh my god Oh my god Yo creo que el JJ se nos va a paniquear Ush La tensión Si se nos paniquea Por algo he estado actuando tan raro No me hagas Si me hagas Si me hagas Si me hagas No me hagas ¿Qué es lo que le hagas? No me hagas No sé si yo hice nada No hablo en el lugar No elegí ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Hay cositas! ¡Ay! ¿Por qué le hablas ni? ¡Basta! ¡Basta! ¡Me estoy derritiendo! ¿Dónde está mi meta? ¿Qué le hicieron? ¿Este no es? ¿No tienes que ver conmigo? 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 ¡Ché-Ché! ¡Ché-Ché! ¡Oh my god! Le tuvo miedo a Alexito No puedo creer que Metas lo haya confrontado de esa manera O sea, le dijo que le importa, que se preocupa por él, que no está bromeando La creación de un villano, señoras y señores Que estaba presionando Su mandil, ¿no? Ah, sí Pensé que tenía algo más ¡Oh my god! ¡Oh my god! Güey, no puedes enojarte simplemente por no ser correspondido Ahora sí tengo miedo de lo que Kluver vaya a hacer, por despecho ¿Se imaginan que Kluver se entere de alguna manera de lo de Metas? Antes de que Wanza lo diga ¡No! 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 A ver las cosas que Kluver Y Kluer está bastante distraído. Si eso termina afectando los resultados en esta competencia, su rencor hacia Wan y Wan va a ser aún mayor. 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡ysonamos! De nada se sepul bola. O sea, que, lo haces hacia el alma. ¿Qué es lo que se llama? Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante. Y si está envenenado Uy que bonito se ve La cosa en forma de concha se ve tan rica No sé si es una galleta pero sabe a galleta Por qué Diablos ¿Y eso qué es? Ya entendimos A ver Uy, desde ya se ve bastante bien ¿Y eso dónde lo prendió? ¿Son ballenitas? Se inspiró de lo que Me hacía ese día En la cita con Clue Ok, ahora probémoslo ¿En serio? Pero no sé que me parece Que me hacía En el perrito que tiró También era una ballena, ¿verdad? ¡Enjoy! Enjoy A ver pues Güey, el peluche que tiró También era una ballena, ¿verdad? Que rico se ve Me recuerda Pero con formita, claro Oh, hasta el chefcito está sorprendido No nos puedes engañar No, 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 señor ¿Puedes Haré? ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, hay ¿Puedes? 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 Les dije que tenían que quedar esos dos al final y me alegra que en la última prueba realmente haya sido porque Wan realmente lo hizo bien. ¡Oh! Ay mi bonzip. ¡No te lo puedo decir! 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 Por primera vez lo escuchamos decir palabras de aliento después de sus críticas destructivas. ¡No te lo puedo decir! ¡No te lo puedo decir! ¡Cierto, no te lo puedo decir! ¡No 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 te lo puedo pensar! Al menos aquí ganó experiencia Y momentos con sus amigos Ay, qué bonito Esta vez fue por su esfuerzo Oh my god Sabía, sabía que en algún momento Iba a tratar de insinuar eso Oh my god Oh my god Sospechaba que él sabía Que el otro sabía Lo que le iba a decir Oh my god Que surge entre no Sabes la respuesta Oh my god Algo de penita me da Pero también me da miedo Ese güey Es que güey Ya lo sabes Y aún así se aferra a él Creo que eso es lo que menos le importa A este punto Y si güey se dio cuenta Que estaba fingiendo Estar borracho Es que el güey Tampoco es un gran actor Que digamos Bueno Al menos por eso Se lo paso O sea Si sabía que estaba Fingiendo Supongo que en su mente Era Si me acepta el beso Es porque Realmente Quiere Intentar algo conmigo Y si no Pues no Aunque igual Por otro lado Era bastante obvio Que si estaba Fingiendo dormir Era porque no O sea Todo está tan bien Que tengo miedo Aún falta Un asunto Por resolver Solo facts Ya habló con él Kaosu Ahí también Lo considera Él un amigo Así que supongo Que ya se lo contó No Yo pienso que voy a hacer con ella. No, 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 no. No, 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 no. Entonces... Eso es lo más importante. Se lo tiene que decir sí o sí. Si no, es algo que nunca lo va a dejar tranquilo. Si se entera por otro lado, va a ser mil veces peor. Yo amo, amo la obsesión que tiene con su cinturita y sus caderitas. Se puso violento el muchacho. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha caído a la otra vez? ¿Puedo ir a la otra vez? Sí. Estoy en el tiempo, pero no estoy enfermando. ¿Puedo ir a buscar algo más? 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 Este güey siempre, siempre sobornando con comida. ¿Esa es una papa? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡A la boca! ¡Gracias! Estamos hablando del plato, ¿verdad? Amo como juega con él. Es como una mini papa rellena. Aunque probablemente sepa diferente. Y eso es suave. ¿Por qué? ¿Estáis en la escena del trailer? Omg. ¡Oh! Encima de la albúlmiga ¡Uy! ¡Oh! Tremendo chape que se daba ¿A dónde están apurados? ¡Uy! 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 ¡Dios mía! Van a pensar que pasó un huracán por ahí ¡Basta! El huracán del amor ¡Uy! 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 ¡Se nos puso salvaje el bebé! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo agarraba del cabello! Y el otro ¡A la verga! ¡A la verga! Estos dos No me quieren viva O sea Vamos de nuevo Porque es justo innecesario Primero el chape O sea, miren ese chape Miren ese chape Miren ese intercambio De flujos salivales Y así es como uno Quiere renacer como una albúndida ¡My God! ¡Le rompió esos botones! Alguien va a tener que comprar una camisa nueva ¡Uy! ¡Tiraban todo a su paso! ¿Qué se? ¡Qué se? ¡Haj! ¡¿Qué se? ¡Fa-X! ¡Oh! ¡My God! ¡Quiero recaudar! ¡Quiero recaudar la luna por mi! En términos de soportar No estoy soportando Los tatuajes Cada una es mejor que la anterior Y cada una me da 100 infartos más que la anterior ¿Se va a retirar? Ah, lo dijo de broma, ¿verdad? Para romper la tensión entre esos dos Que se estaban asesinando con la mirada No, 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 no No, 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 no Juan, tendrías que haberle dicho No, metas, metas ahora no ¿Dónde está JJ para que controle al niño? ¿Crees que se lo diga? ¿Por qué solo lo diría antes de obtener el restaurante? ¿Crees que se lo diga? ¡JJ controla tu hombre! ¡Oh my god! Este güey ¡Ay no! ¡Cluer va a aprovechar esta situación! ¿Cluer está escuchando esa llamada? ¡Eso te pasa por descuidarlo! ¡No! 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 ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡ihhhh! por mí, ojalá. ¿Excuse me? DJ, recupérate, recupérate. ¡Dómalo! ¿Por qué ahora parece que me era al revés? ¡Ay, basta! Tiene dos facetas tan diferentes, güey. Cuando está con Wapi, cuando está con JJ. No, más bien cuando está con JJ y cuando está con el resto del mundo. Pues por algo es el bestie. ¿Y eso? ¿Otra vez? No, el fantasma de la enfermera. No, primero tenemos que hablar del otro asunto. No, primero tenemos que hablar del otro asunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Por tu sentido de justicia. Ay, Juan, yo te dije. ¿Y ahora tú qué estás planeando? No, 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 no. Frijoles largos. Esperen. ¿Qué significa eso? Es como una manera de retarlo. Sabiendo que en este restaurante no se preparan platillos con frijoles largos. No, 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 no. No, 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 no Para mí que ese sonido que salió en la escena fue real. No, mentira. Mi viejito puede con todo. Esos dos ya deben estar tan acostumbrados a darse besos. ¿Qué fue eso? Mi chifcito en ese outfit. Lo estoy. Oh, Dios mío. Ay, güey, se nos viene la sufrición. Es que yo le dije a Joaquín no me hizo caso. Sabía que Claire iba a meter su cuchara ahí. Lo sabía por despecho. El muchacho no puede aceptar que su amor no es correspondido. O sea, ¿con qué derecho? Sí, claro, según él que lo hacía por su sentido de justicia, ¿verdad? No, a mí no me engaña. Lo hizo por despecho y punto, nada más. Ahora, lo de los frijoles largos. Creo que lo hizo para que lo descalifiquen. Porque en las escenas de los adelantos parecía que iba a quedar Juan. Y eso, no sé si era un sueño o qué. Pero por un momento me emocionó. O sea, ¿me entienden? El CIA creo que fue para que lo eliminen. Y que así Juan gane la competencia para que a WAP le duela aún más todo esto. Creo que puede ser eso. Lo cual demuestra aún más lo maquiavélico que puede ser ese muchacho. O sea, una red flag gigante ahí. En este episodio todo venía tan bien entre el chefcito y Juan, wey. Pero pues sabíamos que este momento iba a llegar. Tuvieron su momento de reconciliación. Finalmente, WAP pues aclaró las cosas. Primero con Juan. Le dijo lo que sentía. Formalizaron su relación. Y luego también se lo dijo a Kao Suai. Esta vez sí fue bastante, bastante claro con ella. No pensé que lo iba a hacer tanto. O sea, literalmente le dijo. Me importan más los sentimientos de él que los tuyos. Pero pues, ¿qué les digo? Tenía que ser lo más claro posible con la chica. Porque a pesar de que ella ya tenía cierta idea de lo que estaba pasando. Simplemente no podía aceptarlo o creerlo. Tuvimos bastantes escenitas de nuestros chicos noviando. Luego las escenas en sí, wey. Estuvieron bastante potentes. Especialmente la segunda. Se fueron sin miedo al éxito, wey. Cada escena de estos dos me encanta. Yo sé que ya se los he dicho. Pero la química que tienen es de las mejores que he visto en el BL. O sea, debe estar dentro de mi top 5 o 3. No sé. Ahorita no lo puedo asegurar. Porque tendría que volver a revisar todas las series que he visto. Pero pues, ¿me entienden? Cada vez que tienen una escena juntos en pantalla. Simplemente devoran. Ahora, nuestra parejita secundaria, wey. Pues JJ en este episodio estuvo como que un poco más distante. Probablemente porque estaba entrando en un proceso de negación. Y es que por un lado JJ sabe que Metas aún tiene ciertos rasgos egoístas que probablemente aún le molestan en él. Dentro de todo eso probablemente también piense que para Metas él solo significa un capricho o algo así. Algo que quiere obtener simplemente porque es como un reto para él. Por eso es que le dice que deje de bromear. Y posteriormente también de alguna manera lo pone a prueba con la situación del restaurante de OAP. Entonces creo que todos esos aspectos son los que lo retienen de sentir libremente lo que está empezando a sentir por Metas. Metas por otro lado ahora sí no le tuvo miedo al éxito y decidió confesarse de alguna manera a JJ. Le dijo lo que sentía, le dijo que le preocupaba, le dijo que efectivamente quería conquistarlo. Y allí es cuando JJ pues le hacen la petición que ya escuchamos. Parece que en el episodio que viene van a tener otra discusión por todo el asunto que acaba de explotar en esta última escena. Entonces se vienen tiempos difíciles para ambas parejas chicos. Al parecer OAP está planeando irse a Francia güey. ¡No! ¡Mi chapsito! Lo traicionado que se debe sentir después de haber llegado a este punto. Y encima después de haber escuchado esa conversación en la que parecía que Juan aún estaba planeando quedarse con el restaurante. Y no, por ese momento, bueno no sé si por ese momento, sí, por ese momento ya se había rendido. O sea, dijo que elegía el amor ante todo y pasa esto. Es que güey. Pero bueno chicos, nada, cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio. Qué tal vivieron las escenitas candentes que tuvimos en el episodio de hoy. A mí me encantaron. Yo como siempre las estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, mucho, mucho ya tienen el botón del súper gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo es así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. ¡Bye! ¡Los quiero! No olviden seguirme en Instagram.